Dos princesas se convirtieron en las grandes protagonistas de Pierre Cardin en la Semana de la Moda de París y ellas son María Carolina y María Chiara de Borbón, dos Sicilias. Las hijas del Duque de Castro, que recientemente se han graduado de una escuela de modas, han desfilado por la basarela para presentarnos dos creaciones. Estas pertenecen a la colección Primavera-Verano 2024 de la prestigiosa firma y están inspiradas en el océano. Por eso predominan colores como el azul, el verde agua y otros, y para complementar se le han sumado geometrías, plata y transparencias. A María Chiara la vimos en un mini vestido azul con telas superpuestas unidas con un decorado en el centro y un maquillaje extravagante a juego con la temática y los colores de la colección. Por su parte María Carolina lucía un vestido palabra de honor y decorados blancos en el escote, un diseño asimétrico corto al frente y largo en la parte trasera, terminando en una cola inspirada en las olas del mar. Este es un paso más que dan las hermanas de Borbón dos Sicilias, pues además de graduarse se han dado a conocer como unas poderosas influencers que tienen presencia en alfombras rojas, cenas de gala y otros eventos. En cuanto a las piezas de la colección, la firma nos sorprendió con otros colores brillantes como el amarillo, presentado tanto por hombres como por mujeres. Las olas aparecían representadas también en los bordes de las blusas y los cortes y diseños de las faldas. Las vimos en varios colores, en vestidos frescos y livianos, a tono con la temporada del mar y hasta en los trapeados de otros diseños vaporosos. Algunas piezas muy originales formaban parte de la colección, como este vestido transparente de diseños azules y los colores neones no se quedaron fuera, sino que hacían su aparición en muchas de las prendas. Pero aunque predominaron los colores claros y brillantes, también vimos colores más oscuros, pantalones y chaquetas en negro y azul marino, que bien podrían representar el mar de noche o en tiempos de tempestad. Aunque algunos looks fueron un poco más sofisticados e inusuales, en general esta colección de cardán se perfila como una muy práctica, cómoda y fácil de llevar, que no apuesta a lo extravagante, sino a lo que podríamos ver en cualquier evento. Lo interesante es que esta colección no se inspira en el mar por pura casualidad, sino con toda la intención de llevar un mensaje de protección al medio ambiente.